Levanten sus manos y den alabanza a Dios, alábenlo alocadamente, sabes que David dijo que alguna vez fui joven y ahora soy viejo, no hay muchas cosas buenas cuando te haces viejo, pero David dijo una vez me hice joven y ahora soy viejo y en esa edad nos dice que tenía algo con que comparar la vida, cuando tienes 25 años pues tienes 25 años para poder comparar con 25 años, cuando tienes 70 lo mismo, tienes 70 años para comparar la vida y David dijo nunca he visto a los justos perdonados y a los malos pidiendo perdón. Y toda la vida que he escuchado esta canción he sabido que Dios ha sido fiel, ha sido fiel en los tiempos que hemos estado quebrantados, en el valle, en la montaña, en los tiempos que hemos tenido bajos, todos tenemos necesidades y sabemos que tenemos necesidades para que oremos para ello, pero lo que yo sé que si yo le siervo, él va a ser fiel. Vamos a darle gracias una vez más. Ayúdanos Dios, ayúdanos. Amén y amén. Dios les bendiga. Bienvenidos a Cabo Church, donde Jesucristo es el Señor y ustedes son alguien para él. Así que tómense el tiempo de voltear a ver a sus lados. Saluden a alguien que está en la casa del Dios esta mañana. Gracias. 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 Amén. Pablo, ¿cómo estás? Amén, amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Estamos en ese tiempo en el que este lugar ya se llena mucho. Estamos muy apretaditos aquí, pero bueno, Dios está haciendo grandes cosas. Dios nos está, me ha estado hablando con grandes expectativas, no lo puedo decir. Lo único que sé es que ustedes son parte de esto. La iglesia de Cabo Chacho es una iglesia muy diversa y tenemos un poco de todo. Pueden decir amén. Tenemos diferentes tamaños, diferentes culturas, diferentes edades, diferentes etnicidades, diferentes lenguajes, prácticamente tenemos todo aquí. Pareciera como que esto es una muestra pequeña de lo que va a ser el cielo. Estoy muy emocionados que están aquí todos ustedes de todo tipo de fes y aquellos que a lo mejor no la tienen y todos son bienvenidos, pero simplemente quiero que sepan que de alguna manera vinieron aquí. Quiero decirles desde un principio que Dios está aquí con nosotros en la casa el día de hoy. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo sabes, Pastor? Yo sé que Él está aquí porque cuando hay un servicio en donde se le adora y se le alaba y lo reconocen, sabemos que está aquí porque a través de toda mi vida yo sé que Él ha sido fiel y todos mis días están en sus manos. Digo, tenemos que planear y hacer tres a diez, setenta años, ochenta años, por los cuales planeamos. Algunos van a vivir un poco más quizás, pero algunos menos. Tengo algún hermano que murió hace poco, de cuarenta y siete años. Así que todos nuestros días están contados y en las manos de Él, Él solamente sabe. Lo único que importa es cuando lleguemos al otro lado y lo que hayamos hecho para el reino aquí. El resto de las cosas, bueno, disfrútalas y Dios te ha dado cosas para que las disfrutes. Esas también son por una temporada y no hay temporada que dure para siempre. Si estás pasando por tiempos difíciles ahorita, tiempos de dolor, de lamento, tienes que agarrarte fuertemente de Jesucristo porque Él lo ha dicho y lo seguiremos diciendo. Hay temporadas y las temporadas no duran para siempre. La Biblia dice que las cosas las hace hermosas en su tiempo. No entiendo eso, Pastor. ¿Qué quieres decir con eso? Tú tienes que confiar en Jesucristo en algunas cosas. Solamente lo podemos ver a través del prisma de nuestras lágrimas. Algunas veces tenemos que pasar por tiempos de lágrimas para que podamos apreciar cuán bueno es Dios. Y hoy, mientras le agradecemos, estoy muy emocionado de tenerlos aquí en la casa. Y quiero agradecerle a todos aquellos que son pajaritos navideños, snowbirds, aquellos que vienen corriendo el frío. Ya no me gusta esa palabra ya y hoy en día ya tengo tiempo por este lado, durante 59 años. Y viví la nieve muchos años hasta que me di cuenta que no todas las cametas Ford traen la pala por delante. Saben de que allá arriba que está nevando ahorita, hay cosas hermosas allá arriba. El hermano Chris acaba de regresar de allá, andar de cacería, viendo venados. Pero bueno, normalmente todo lo que digo está filtrado a través de mi esposa. Aún así, le doy las gracias a todos los pájaros invernales. Tenemos gente de todo tipo de estancia, unos de una semana, de seis meses, de dos meses. Esta iglesia es una iglesia muy diversa. Y me da mucho gusto que algunos de ustedes quizás hayan traído hasta algún amigo. Quiero, de hecho, también agradecerles a nuestra gente local, a los homies, aquellos que siempre están aquí. Como en la calle decimos, somos perros de calle, aquellos que siempre estamos aquí juntos. Y saben a lo que me refiero, ¿no? A mis amigos de toda la vida, durante tiempos buenos, malos. Sabemos también que hay temporadas que se ponen muy plegostiosos aquí por el calor. Ustedes han sido fieles y Dios también. Y bueno, gracias a todos los locales. Quiero ahora agradecer a todos los que están aquí por primera vez. Si pueden levantar su mano para reconocerlos, saber de dónde son, para que nos digan de dónde son y los podamos saludarlos. Tenemos gente de los barriles. ¿Alguien más que estén aquí por primera vez? Tengo que darme del lado derecho. Primero tengo órdenes estrictas del guardia de la puerta, de hacerlo así. Hermana, ¿de dónde viene usted? De Colorado, de Denver, bienvenida. Aún cuando prendemos las luces, la luz que está allá atrás se cierra. Vemos gente que sonríe. Esta chica que viene con su madre. ¿Alguien más de este lado derecho que estén aquí por primera vez? Vamos a ir ahora del lado izquierdo aquí al centro. ¿De dónde eres, hermano? De la Columbia Británica. Sabes que amo a los que vienen por primera vez, que se sientan pegadito ahí a la puerta, porque no saben si de repente me voy a poner loco y tienen una salida fácil. Pero, bueno, ¿esta hermana de dónde viene? Bienvenida, gracias. Hermano, ¿de dónde eres tú? De Idaho, de Orlean, Idaho. Dios te bendiga. Hermana, ¿de dónde eres tú? De Calgary, Alberta, bienvenida. Canadienses, están muy bien representados aquí, están ahí, hagan algo de ruido los canadienses. Bienvenidos. Ok. Excelente. Ya estuvo con mis chistes el día de hoy, ¿no? ¿Alguien más? El que se me haya pasado el día de hoy, que esté aquí por primera vez. Hermano, hermano, ¿de dónde eres? Alemán, Alemania, bienvenido, gracias, bienvenido. Cuando te haces viejo, tienes cada vez más recuerdos. Recuerdo cuando estábamos en high school y tomábamos lenguas extranjeras y escogí alemán. Guten Tag, buenos días. Aprendí mucho. Die gates in the air. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Y luego mi coach de fútbol americano me tuvo que sacar de ahí porque iba a reprobar y entonces no iba a poder jugar, ¿no? Tenemos aquí gente de Francia. La semana pasada también es una oportunidad para conectar con gente de todo el tiempo. Todos hemos sido salvados por la misma sangre y yo sé que tenemos gente que ha estado hablando, compartiendo conmigo de situaciones de iglesias y tienes que decir, tienes que mantenerte alrededor de la cruz y en la palabra de Dios porque Él hace el resto. Estoy muy contento, estoy muy contento de que estén aquí. No se me pasó nadie. Muy bien, muy bien. Te tengo aquí, Cecia, no te preocupes. Ella ha estado comiendo demasiadas galletas por lo que vemos, por lo que podemos ver. Lo puedo decir porque está esperando y se ve muy linda. Una vez que llegue el bebé, se acabaron las consideraciones. Buenos días a todos. Tengo algunos anuncios el día de hoy para ustedes, iniciando el domingo siguiente. Vamos a pedirles que a sus hijos los lleven directamente a los salones antes de que empiece el servicio. Gracias, Cecia. Simplemente estamos tratando de hacer espacio aquí. Hoy voy a hablar del aspecto de servir, de servir a la iglesia, de servir al Señor. Jesucristo vino, dice la Biblia, no vino a ser servido, sino a servir. Y Él dio su vida a cambio de la de los demás. Este es el reto del día de hoy y de la iglesia de hoy. Yo creo que Cabo Church no somos una iglesia en donde todo es como siempre se ha hecho, sino que vamos tomando nuestra propia forma. Y hablan aquellos de la gente que sabe del porcentaje de la gente que ayuda en las iglesias. Se dice que una iglesia excepcional es aquella que tiene una de cada diez ayudando. Y yo creo que nosotros aquí podemos tener más que eso. Hoy vamos a estudiar una parte de la Biblia en la que una mujer sirvió porque amaba y ella amaba porque había sido perdonada. Y les voy a retar el día de hoy con este entendimiento, este principio. Antes de que te vayas y antes de que iniciemos, obviamente queremos recibir nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Dios tiene grandes planes para esta iglesia y para sus integrantes. He tenido gente que me ha estado preguntando, me preguntan, ¿tienes fondos para esto y para aquello? Y mi respuesta es, no. Simplemente la estamos haciendo día a día, no tenemos dinero guardado. Y entonces me preguntan, ¿y qué vas a hacer cuando necesites otro lugar para donde movernos? Porque ya no cabemos aquí, Dios nos va a mostrar y Dios va a tocar el corazón de la gente. Y sabrá Él quién será la gente que debe de trabajar con nosotros y Cabo Church. Será así. Estoy seguro que a donde vayamos, Dios va a bendecir esa área. Simplemente porque Él es bienvenido en esta casa. Cuando nosotros no hacemos espacio para Él, si no nos entregamos a Él, si lo empujamos y nos retiramos y nos llenamos de nosotros mismos, y Él decide retirarse, yo no quiero ser parte de eso. Mientras entendemos que Él es bueno y que Él está aquí, Él es la razón por la que tenemos todo esto. Así como con Israel, la Biblia dice que a donde ellos se iban, se movían, Dios los bendecía. Acuérdense que ellos salieron de Egipto, una nación desobediente. Aún así, cuando llegaron los judíos ahí, el faraón les dio la mejor parte de Egipto. ¿Por qué? Porque luego cuando siete días, siete años después vendría la famina y entonces le dio faraón favor a Juan el soñador y él supo cómo manejarlo. Y gracias a la sabiduría de Josué, supieron cómo manejar las cosas para que estuvieran preparados. Así que Dios sabe cuándo soltar o mandar a sus hijos. Y quiero retarlos a ustedes, si eres un hijo de Dios, necesitas meterte y miscuirte en la Biblia para que te proteja y te guíe. Así que mientras preparamos nuestros corazones para dar, sabemos que el diezmo sale desde el corazón con gozo. Es parte de aquello que nos ha dado Él, la primicia de todo lo que recibimos de Él. Ustedes son una iglesia generosa y hermosa Dios. Te doy gracias el día de hoy, Padre, por tu bendición y por tu bondad. Padre, si todavía no estás aquí, no tiene caso que nos reunamos. Aún así, mientras tomamos tiempo para recibir las ofrendas, para devolverte a ti el amor que nos has dado a través del dinero. La Biblia dice que a aquellos que se les ha dado mucho, se les requiere mucho. A aquellos que se les ha dado poco, se les requiere poco, ¿no? Así es tu manera de operar, Padre. A ti no te impresiona lo que te podemos dar, porque la Biblia dice que la tierra y lo que está en ella, toda es tu ella. Tú eres el dueño de las montañas y el ganado de mil montañas y todo árbol y sus frutos bajo de ellos. Padre, te damos gracias por tu generosidad. Bendice al dador, bendice el regalo y multiplica lo que se ha dado y te doy alabanza por adelantado, Padre, en el nombre de Jesucristo, que seas bendecido mientras das tu riesgo. Estamos tan felices que decidiste nos reunirnos hoy. Antes de seguir, aquí hay un poco de recordaduras y anuncios. No pierdas ninguna de nuestras actividades a día. Martes, 7.30 de la noche, Disipulado en Español. Viernes de 6.30 a 8 de la noche, Estudio Bíblico de Mujeres en Español. Every first and third Saturday of each month, Lighthouse, the Young Adult Group at 7 p.m. Mark your calendars for our upcoming events. Sunday, December 11, Christmas program here at Cabo Church. Saturday, December 24, our candlelight service here at Cabo Church. It takes a lot of help to run Cabo Church. Whether you're here for a season or are a regular attendant, we want you to take part of this ministry. Find the volunteer sign-up table at the back of the sanctuary after the service. Follow us on Facebook, Instagram, and YouTube, and visit our website for news, info, and updates. Darkabblords, our Daily Agribune in Español. My favourite sign-up table at Cabo Church. So we'll see you in the next Θ�s. I'm the major sign-up table here. Thank you for your Erinign-Sooldsou. I'm the a-r-r-r-r-r-y-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r. ¡Gracias por ver! 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 Otra traducción dice un perfume raro y sabes que es interesante que cuando Jesucristo está en la casa la gente lo sabe ¿no? ¿puedes decir amén? La gente se da cuenta cuando Él está en Cabo Church la gente lo va a saber vamos a hacer lo mejor posible pero el ruido se hace cuando Jesucristo está en la casa inevitablemente entonces ella llenó de su Y llorando se arrodilló detrás de él a sus pies, sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella lo secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto dijo, para sí, si este hombre, hablando de Jesucristo, fuese profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. En un momento voy a hablar brevemente sobre aquel pecador o pecadora que sirvió o ella usó lo que tenía en sus manos o a su alcance. Padre, te damos gracias por el regalo de la vida, por el caer refrescadamente sobre todos nosotros el día de hoy, toda tu majestad y todo tu esplendor. Y aún así en tu voz pequeña y el poder de tu presencia que hables a tu pueblo el día de hoy. Espíritu Santo de Dios, llévanos a esta historia que ha sido dicha y redicha y llévanos a un lugar más allá de nuestro entendimiento, a un lugar de entendimiento divino. Espíritu Santo de Dios, una revelación, una revelación, háblanos de alguna forma que nunca se nos haya hablado. Espíritu de Dios, en la casa aquí presente hay una persona o pueblo que son similares a esta mujer, que han sido etiquetados, que han sido categorizados como pecadores o pecadoras. Y por alguna razón hoy día están aquí, son frágiles en esta casa, Espíritu Santo de Dios. Pero pon tu foco, tu atención en ellos como un láser. Si tuvieses una bendición adicional para mí, yo lo oro para que mejor se lo des al más débil de la casa. Que les digas que estás vivo, que eres real, que tienen esperanza para mañana. Y que Padre, desde estas palabras que estamos hoy en día compartiendo, que nadie se vaya como llegaron. En el nombre inigualable de Jesucristo. Alguien que ame a Jesucristo, diga amén. Sabes, esta mujer, ella no tendría que haber estado ahí con los fariseos, porque eran los fariseos del orden del día y su nombre era Simón, invitó a Jesucristo a su caso. Y como era la costumbre, en aquel entonces cuando tenías a un invitado, te daban una vasija con agua para que limpiaras tus pies y entonces te daban también aceite para que ungieras tu cabeza para refrescarte y te daban la bienvenida con un beso. Esa era la costumbre del día y ciertamente Jesucristo, él hubiese demandado su presencia por sí misma. Requería eso, ¿no? Y él esperaba eso cuando él entró, pero nada de eso sucedió. Y entonces Jesucristo, no queriendo hacer un rollo de este desespero, falta de respeto que le habían tenido, entonces mejor fue y se sentó en la mesa y entonces luego vino esta mujer de nombre María. Ella era una pecadora, dice la Biblia, la habían etiquetado. ¿Sabes? El mundo es cruel, te van a etiquetar por tu error. Y si tú estás aquí y has tenido algún error interno y le das gracias a Dios que no lo hayas sacado a la luz y que todo el mundo supiera de ello, porque hay muchos aquí en la casa que hemos cometido errores y entonces el mundo te etiqueta, has estado registrado en la cárcel, has sido una prostituta, has sido una mujer suelta, has sido un ratero, un aprovechado. El mundo te etiqueta y es cruel. Y muchas veces queremos que Jesucristo venga a donde estamos, cuando realmente lo que necesitamos hacer es pararnos e ir hacia donde él está. Yo no estoy diciendo que es una cuestión de trabajo, de esfuerzos, no es eso, sino que en lugar de ir a Cabo Church, me voy a quedar en mi casa, me voy a quedar en las pijamas, con cafecito en la casa, porque nunca va a ser lo mismo, porque no voy a estar en la casa de Dios, donde existe la electricidad de Dios. Realmente no vas a estar enfocado, estás comprometiendo tu reunión con Dios, ni siquiera quiere estar ahí, ni verlo, estoy muy agradecido por toda la tecnología, pero cuando empezamos a usar eso como una excusa, el enemigo quiso usar esto durante la pandemia, que pusiéramos a la iglesia por medio de la televisión y que no nos juntáramos, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice claramente que no nos olvidemos de reunirnos físicamente juntos, necesitamos venir a un lugar de Dios cuando estamos quebrantados, porque no podemos hacernos tontos por un tiempo, realmente tu gente alrededor se dan cuenta donde estás y si te aman, están ahí para ti, debemos de llorar el uno por el otro cuando estamos tristes y celebrar cuando hay que celebrar y reunirnos cuando hay que reunirnos en la casa de Dios. Pero hay algo más que te quiero decir, la iglesia es donde Jesucristo está, puedes decir amén. Así que podemos hacer algo así como iglesia en casa y hacer grupitos chicos y podemos hacer cosas para mantenernos juntos y mientras Cable Church sigue creciendo, es lo que tenemos que hacer, necesitamos seguir conectados. Y los estudios han dicho que un pastor realmente solamente puede pastorear a 75 gente, ese es el promedio, no se puede preocupar por más. Así que cuando esto pasa por ese número, entonces la iglesia se tiene que ministrar entre unos y otros. Tú puedes decir yo no soy así, pero le puedes pedir a Dios que sí tengas esa capacidad para que sea ese tipo de persona. Ella vino a donde Jesucristo estaba. Yo creo que Jesús está aquí en la casa ahorita, como sabes pastor, porque hoy los he visto a varios de ustedes como han sido liberados, salvados, matrimonios arreglados, gente que han sido lastimados y enfermos y han sido restaurados. Y yo sé que Jesucristo está aquí en la casa y cuando tenemos el grupo de alabanza y que nada más vienen de voluntarios a cantar por ustedes, sin embargo Dios los toca. Hay un lugar especial. Yo he compartido con ellos y los he visto en línea y sabes que no es lo mismo ver en línea, no es lo mismo que estar en la casa presente físicamente, en la casa de Dios. Sabes que nosotros es importante que vayamos a donde está Jesucristo en la casa, pero en cada generación, y esto es verdad hoy día también, tenemos gente que van a venir a adorar, a alabar, pero no van a venir a servir. Les gusta la alabanza, les gusta el ministerio del estacionamiento, les gusta el ministerio de los niños, les gusta el equipo de audiovisual, les encanta la prédica, pero no están dispuestos ni con voluntad a servir. Y también tenemos gente que conocen al Señor y que saben más que eso y aman al Señor, y aún así no están dispuestos a venir a alabar y adorar. Pueden decir, estoy saliendo los domingos haciendo cosas de Dios, estoy alimentando a gente, eso está padre, pero hagan los jábados, los jueves o los miércoles, pero vengan los domingos a la casa de Dios. Necesitamos venir a un lugar donde crecemos, si la iglesia entonces se torna tan aburrida para ti, necesitas otra iglesia. O sea, puedes decir amén. Cuando yo realmente me aburro a ese nivel y tú vienes aquí y no tienes ninguna expectativa, que Dios va a hacer algo para ti, que Dios no me unge para liderar a esta iglesia y llevarla a un lugar donde ustedes puedan venir a celebrar. Entonces necesitas hablar conmigo muy, muy finamente, con mucha educación, desde todo tu amor, y decirme que vas a ir a un lugar donde te puedo ir a visitar, un lugar cada seis meses, y ve y busca a un pastor que te mueva, donde tengas que irte, es entendible. Pero esta mujer de la que estamos hablando, ella alababa, adoraba, servía, trajo algo muy valioso a Jesucristo. No solamente ella vino a donde él estaba, sino ella trajo algo valioso, trajo un sacrificio, su posesión más prestigiosa, más preciosa, una caja de alabastro. Tú sabes que ese regalo que tú se le llevas a Jesucristo tiene que ser un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio, pastor? Pues lo que puede ser un sacrificio para mí, quizás no sean los mismos términos, un sacrificio para ti, pero una vez más te digo, tienes que traerle algo a la definición de sacrificio. No es lo que tú das, es lo que te queda después de lo que das. Es lo que te cuesta. ¿Sabes? Si ves, no puedes darle a Jesucristo nada de este mundo. Porque todo es de él. Tú le pones el valor a lo que él te ha dado. La Biblia dice que la tierra y la llenura, la llenura de toda la tierra es de él. Él es solo como Dios. Él lo creó, él no necesita nadie. Él va a renovar esto. Nada que haya en la tierra la va a hacer a Nueva Jerusalén. Todo se va a ir. Tenemos anillos de oro, creemos que parece oro. Primero, quiero decirte que Dios ha puesto un oro allá en el cielo que parece vidrio transparente y todo va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Todo va a ser renovado. Así que lo que tengas en esta vida, desde el punto de vista material, cuando tú vengas a él, tú vienes a él, y cuando él ve lo que tú le llevas, él se acuerda claramente lo que te dio. Y sabe hacer cuentas sencillamente. Él no mandó al profeta. Él no mandó a un ángel. Él no mandó a un buen hombre. Él mandó a su hijo único al que amaba, su unigénito. Y se sentó ahí arriba a ver que su hijo pagara un precio, una muerte que él no debía, porque tú y yo la debíamos. Debíamos una muerte que no podíamos pagarla. Él sabía de sí mismo que en su perfección, Dios, hablando de Dios, que una cuestión imperfecta no podía venir en su presencia. Y todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Tú sabes, quieres ver quién es un pecador, voltea a ver aquí enfrente, y así como que volteas a ver en los lados, y entonces acabamos todos, sabemos que somos pecadores. Esta mujer era una pecadora. No te pongas a ver y apuntes y digas, no, mira, un pecador. No, tú eres un pecador. Yo soy un pecador. Y es por medio de la gracia que somos salvados. Ella trajo algo valioso. ¿Tú qué le traes a Jesucristo? ¿Qué es lo más valioso que le traes a Jesucristo en tu vida? Espero que alguien diga, no digas dinero. Escúchenme, no tiene nada que ver, ni hay nada malo el dinero. La Biblia dice que hay que tener cuidado con el dinero. El dicho dice que el dinero no puede comprar felicidad, pero la pobreza no puede comprar nada. Entonces yo prefiero tener un poquito de dinero. Digo, eso es normal, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, y la razón por la cual no tenemos más dinero es porque no podemos manejarlo. Él es un buen, buen padre. Si pudiésemos manejar más dinero, yo no soy un predicador de prosperidad, pero yo sé que él quiere abrir la ventana del cielo para vertir algo en ti que no puedes contener. Pero si tú no lo puedes manejar, te va a destruir y no te lo va a dar. Entonces yo te he dicho que cuando tu hijo se hace grandecito, de años 16, se pone la gorra al revés, se pone camisetas para que se le vean los músculos y quieres una moto y te dice, cómprame la papá. No, no te la voy a comprar. ¿Me odias papá? No, no te odio. Lo único que sé es que vas a irte a subirte en esa moto y le vas a prender fuego y va a salir como un cohete y te vas a matar. Así que no te voy a bendecir con eso. Así como cuando tu hijo está creciendo y está sentado ahí y se quiere rasurar y estás en un cuarto. ¿Se acuerdan de esas rasuradoras que estaba hecha como la rasuradora del milenio? Estaba forjada de algún tipo de metal y le dabas vuelta a la base y se abría todo y le ponías todas las navajillas allá adentro. No sé si acuerdan, yo le di una de esas a mi hijo pero le quité la navaja porque él me había visto rasurarme. Entonces él también se quería rasurar y lo que iba a ser una bendición algún día con una navaja en esa edad de él le hubiera arruinado su cara porque era muy joven y Dios es igual. Las cosas son en su tiempo. ¿Qué le vas a traer entonces a él de valor? Esta mujer llegó a él con un frasco de alabastro y en él había un perfume raro era de tal valor que se podía pagar el sueldo de una persona de un año y luego la cajita también era muy cara entonces los dos valían más o menos lo mismo pero vamos a decir el valor más caro que tú le puedes traer a Dios es tu corazón y tu vida aquí estoy Dios úsame aquí estoy Dios úsame como X no, no, no es aquí estoy Dios úsame cuando Dios nos llamó a Laura y a mí yo pensé que íbamos a administrar a una demografía diferente con la que yo me juntaba con el gremio médico donde yo me ajustaba y no, nos mandó acá al polvo a darle alimentos a los pobres obviamente muy diferente pero Dios dijo aquí estoy yo le dije mándame ¿sabes? cuando te vas con lágrimas en tus ojos y pasas por valles en tu vida dejas ir a una casa que tiene valor pero tenías que soltarlo porque en algún momento dado tienes que soltar las cosas para poder seguir a Jesucristo porque Él te va a llamar a hacer algo cuando tú crees que has escuchado de Él y que es algo que tú puedes manejar eso no es su voluntad perfecta no estoy diciéndote que tienes que dejar todo lo que es tuyo pero sí tienes que tener la voluntad de en un momento quitarte todo aquí se está poniendo medio apretadita la cosa aquí hay un poquito siento el ambiente David dijo de la mejor manera en su salmo de arrepentimiento porque a ti Dios deseas sacrificios tú no te gozas en una ofrenda quemada los sacrificios de Dios son el espíritu quebrado un corazón contrito y quebrado y Dios no te va a despreciar por eso Dios no necesita tu dinero hay mucha gente que dice que las iglesias lo único que quieren es tu dinero quiero que lo entiendas Dios no necesita tu dinero Cabo Chocho puede usar tu ayuda tu dinero pero no necesito tu dinero así que ¿tienes dinero pastor? no, no, no estoy diciendo eso yo lo único que te estoy diciendo es que Dios va a fondear el reino que quiere darle a Él en ese sentido no necesitamos tu dinero y en esta manera también vemos como ella estaba trayendo un valor que a la vez era una necesidad y los líderes religiosos sabían como tenían que haber recibido a Jesucristo con un beso o una vasija con agua para sus pies ni siquiera le dio el aceite para la unción y en el medio de todo este drama ella vio una necesidad y pensó en servir a alguien más además de a sí mismo cuántas veces hemos llegado a Jesucristo y somos tan miópicos miópicos y llegas con Dios y le dices pues Dios tú sabes lo que estoy sufriendo por eso no puedo traer cosas no, no, no eso no tiene que ver esta mujer estaba quebrantada fue a una casa donde no había sido invitada venía llena de pecado vio un maestro que no estaba siendo respetado por aquellos ábaros alrededor de él y la Biblia dice que empezó a llorar cuando ella vio esto sabes cuando tú vienes y entras a la santidad de Jesucristo y de su presencia o cuando realmente entras con él la luz se refleja tan fuerte y es cuando te das cuenta que tan sucio eso es el gran apóstol Pablo dijo ah que desgracia de hombre soy yo quien me puede liberar de este cuerpo muerto las cosas que quiero hacer no las hago las que no debo de hacer las hago así que veme dijo él y cuando tú entras a la presencia de Dios te va a traer lágrimas a tus ojos porque te vas a dar cuenta que él te amó a pesar de ti y mientras esas lágrimas lágrimas ruedan en las en los sus cachetes de María le caen a los pies de Jesucristo quiero decirte algo del servicio aquí está esta mujer que entra sabes nunca hay un problema con gente que quieren servir a un líder o quieren servir a un cabeza no hay problema cuando quieran servir a la cabeza eso no es un problema no hay problema cuando la gente y quiere servir al director de una empresa o al presidente al pastor aquel que está en cargo ahí nunca falta quien quiera servir a la cabeza pero ¿qué me dices de aquellos que quieren servir a los pies? y ella se acercó a Jesucristo mientras ella lloraba y quebrantada estaba y mientras sus lágrimas rodaban a sus pies no su cabeza sino a sus pies apestosos sucios maltratados del camino ahí es donde caían sus lágrimas de ella ella se los lavó sus pies y luego se los secó con su cabello dice la Biblia y entonces ella tomó esa caja de perfume de alabastro de alabastro raro y le ungió los pies a Jesucristo nosotros somos la gente el día de hoy ¿dónde están más bien la gente que quieren servir a los pies? la gente quebrantada Cabo Church tiene un centro de crisis de embarazos la iglesia no puede ser lo que era antes quiero agradecerles a todos nuestros equipos que nos ayudan en el estacionamiento a la gente que cuidan a los niños a todos aquellos que están en las alas del ángel y haciendo las cosas que casi nadie sabe que se hacen pero que se están haciendo ¿y tú qué vas a hacer? ¿cuál es tu plan para el reino? ¿cómo vas a participar? ¿cómo vas a dar de ti para el reino? esta mujer no buscó ir a la cabeza ella fue a los pies de Jesucristo se nos olvidan cosas ¿alguna vez le has lavado los pies a alguien? esto es una ordinancia de la iglesia no sé si sabías ¿no? teníamos una iglesia donde lo hacíamos y era una ordinancia que luego se volvió en un ritual y le llamábamos el día de lavar los pies y obviamente todos llegábamos con calcetines nuevos limpios nos poníamos buenos zapatos nos habíamos lavados nos poníamos calcetines sin agujeros que síganme síganme ustedes saben lo que estoy diciendo porque nos íbamos a sentar y vamos a permitir o más bien tener a alguien a nuestros pies lavándonos nuestros pies si quieres aprender humildad es lo que debes de hacer limpiar pies ese es un ordenamiento una ordenanza que da a la iglesia eso es ser humilde y sin ser humilde es imposible agradar a Dios dice la Biblia esta mujer tenía tantas lecciones de vida ¿sabes? Simón entonces voltea a ver a Jesucristo y le dijo si él hubiese sabido de qué tipo de mujer era ella si Jesucristo hubiese sabido quién era esta mujer pensó Simón y dijo Simón que la que lo tocó y dijo ella era una pecadora ¿alguna vez has tocado a Jesucristo? ¿alguna vez alguno de ustedes han sido tocados por alguien? yo lo he dicho muchas veces cuando me tocan a mí es cuando tocan gente que amo cuando la gente toca a esta iglesia me tocan a mí cuando tocan a mis hijos a mis nietos algunos de ellos que andan perdidones cuando me tocan cuando tocan a mi esposa me tocan a mí ¿alguna vez has tocado a Jesucristo tú? Jesucristo dijo y la Biblia dijo que esta mujer se acercó a Jesucristo y lo tocó acuérdense de aquella mujer que tenía el problema de sangrado ella sabía que con poder tocar la puntita de de su ropa era un simple toque ¿no? Jesucristo dijo quiero contarles una historia que tenía dos deudores uno de ellos le debía 500 días de 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 trabajo el sueldo de 500 días y el otro le debía más y le perdonó a los dos todo ¿no? y entonces preguntó ¿quién crees que me ame más de los dos? y el fariseo dijo pues yo creo que aquel que se le ha perdonado más y Jesucristo le dijo has contestado bien y luego de ahí continuó y entonces amarró esta idea que el amor por las cosas de Dios y por ti mismo y por él mismo es está determinado por cuánto se te ha dado si tú eres uno de esos que dice ese hombre ese chavo es un drogadicto estuvo en la cárcel él es el que tiene que ser perdonado digo yo en mi caso no tengo nada digo mentí un poquito hice trampo un poquito en mis impuestos sí o sea realmente las cosas no funcionaron con mi esposa no fui fiel pero no yo no hice lo que él hizo o sea todos somos pecadores salvados por gracia hasta que te das cuenta que Dios no te hubiese perdonado tu pecado si no hubiera sido por Jesucristo y es por ello que cuando venimos a él venimos con dolor de Dios dolor divino porque eso es lo que nos lleva al arrepentimiento y a la salvación esta mujer le fue perdonado mucho y por ello ella amaba mucho cuánto se te ha perdonado a ti te has hecho esa pregunta tú conoces y sabes que tu pecado puso a Jesucristo en la raíz en la cruz cuando tú naciste estabas destinado a el infierno y acuérdense lo que dice David mi madre me concibió en pecado el pecado original de aquellos que vienen de la teología tradicional es el pecado que fue concebido por Adán y pasó a toda la humanidad por ello es que tuviste un padre pecador y naciste como pecador y por ello es que cuando Jesucristo llegó tenía una madre terrenal pero él había sido concebido del Espíritu Santo de Dios así que él nunca recibió el pecado original era todo hombre pero era el sacrificio perfecto sin pecado pero tú y yo te puedo orar y amar lo que quieras y puedes decir yo puedo ser sacrificado y sería un chiste porque yo sería un animal simplemente pecador ahí en esa cruz y ese no es el objetivo ese no era el objetivo y alguien aquí hoy en día o todos nosotros debemos de ser perdonados por algo esta mujer llegó necesitaba ser perdonada por algo ella sabía que estaba quebrantada que vivía en pecado el peso de la culpabilidad y la vergüenza en la vida de cualquiera es un peso intolerable de cargar es algo que es insoportable puedes ir al spa todos los días te puedes comprar un carro todos los días te puedes comprar una nueva esposa te puedes comprar un nuevo esposo te puedes comprar y hacer todo aquello que parece que te va a dar paz y felicidad y lo único que sucede es que se te cuelga de ti y te pesa más porque sabes hay algo dentro de ti que sabe fuimos hechos a semejanza y a imagen de Dios tenemos la ley impregnada en nuestros corazones y sabemos lo que está mal pero Él nos perdona de todo lo que está mal a lo mejor te tienes que seguir en un carrito viejito y a lo mejor tienes que aguantar a tu patrón que no toleras y tendrás que hacer mucho pero de lo único que tienes que estar seguro es que aún así has sido perdonado y Dios te va a a ayudar porque eres el único que le importa y Él está al pendiente de tu vida así que cuando terminamos esta plática del día de hoy y llegamos al término del mensaje que quiero darles pregunto yo ¿cuánto amas a Dios? Cabo Church necesitas estar sirviéndolo de alguna manera alguna persona aquí puede decir no sé qué hacer pastor pues simplemente me puedes decir que estar orando y está esperando que te diga y no llega pero si tú no tienes ese deseo y si terminas esta vida y si Dios no te ha no has terminado lo que Dios te ha pedido que hagas puedes hacer todas las cosas que puedes y eres capaz de hacer pero si no has hecho aquello por lo cual Dios te ha llamado para que lo hagas y todos decimos bueno podemos abrir nuestros ojos como iglesia ya estábamos estaban celebrando cuando revirtieron la ley del aborto pero que vamos a hacer con una sociedad en Estados Unidos donde están enseñando a los niños chiquitos sobre el sexo y tienen toda esta situación de disforia de género y confusión de género y quien les va a decir oye eso es algo que puedes cambiar no esa no es una decisión tuya Dios te la quitó así que párate al lado de gente que sabe la verdad que puede decir la verdad y hay que estar como vamos a tolerar tener estos centros de aborto o no que vamos a hacer con todas estas chicas que están esperando y no saben que hacer como le vamos a servir a Dios como vamos a servir los pies de Jesucristo la única manera que vas a llegar a la cabeza de algo es empezar por los pies sirviendo a los pies no tienes que ponerte más alto dice el escritor de la canción no tienes que llegar más alto que los pies de Dios si puede ser lo que te ha llamado a hacer eso es lo que Él quiere simplemente ver a un niño sonreír o a un jovencito sonreír o tener esperanza una niña a la que todo mundo se está burlando de ella porque no sabe qué hacer y que tú te acerques a ella y le digas yo te puedo ayudar con esto y que inviertas tu vida en ellos y todos los chavos que se están metiendo en drogas y en cuestiones malas tenemos una facilidad para ponerlos ahí a restaurarse y algunas casas a medio camino que están medio recuperados y tienen que seguir con cuidado y gente que sale dobleada llegan a estas casas medias y luego vuelves a salir a las calles si tú has salido a las calles aquí en Cabo Salud casas en la noche es una jungla aquí o sea esta gente que no está bien sólidamente en Jesucristo y ayudada no van a poder sostenerse en pie van a volver a caer porque nunca tuvieron un padre no tienen manera de ser soportados ayudados apoyados o sea que vamos a hacer con todos esos niños que no tienen papá que tienen una mamá que apenas puede hacer la labor de mamá que vayan y o sea que vayan y se preocupen los que están sufriendo eso pero sabes que si nosotros nos preocupamos alguien sí va a ocuparlos como los carteles para usarlos para la maldad necesitamos meter la mano en el mundo tenemos que ser diferentes tenemos que ser audaces no es suficiente que tengamos una iglesia bonita y cantar padre y podemos decir Dios viene pronto veamos el mundo pues es un hecho eso no tenemos ninguna duda pero él no va a venir hasta que la iglesia haga lo que tengamos que hacer y eso es compartir el evangelio a toda gente viviente una vez se me dijo a mí que yo predicara a Dios y que usara palabras si era necesario hacerlo pero si tú amas a Jesucristo pregúntate lo amas suficiente como para servirle a sus pies párense por favor si amas a Jesucristo lo suficiente para servirlo esa es la pregunta de los 64 mil pesos cuando yo empecé mi iglesia allá arriba en Reynlander teníamos unas ideas grandísimas oh no yo iba a recoger 200 gente yendo a Walmart yo no pensé que fuera tan difícil traer gente a Dios tenía 4 mil 400 pacientes activos y no podía conseguir 200 es más ni 200 había después mucho que ilusionarme porque había tenía tenía cero yo lo único que hacía hablar de mí y aún así tenía que hacer eso entonces yo le dije Dios ahora sí que ya ahora sí ya no sé qué voy a hacer me has dado una mujer que va a ir conmigo ya nuestros hijos ya estaban por su cuenta y los soltamos y los hijos nos decían regresen regresen y yo les dije a mi esposa pues regresaremos cuando Dios nos diga por ahora ya estamos en la obra así que el día de hoy alguien tiene que ser perdonado y mientras escuchamos esta canción si ese eres tú el que necesita ser perdonado si has estado pasado por cosas si has hecho todos los pasos supuestos pero realmente nunca han sido nunca han sido perdonados si tienes esta carga esta vergüenza este remordimiento si algo hay en ti y tú ya sabes que Dios sabe y tú sabes lo que está sucediendo todos aquellos que pasen aquí al frente sería un acto de obediencia de tu parte para que recibas palabra de Dios a través de nosotros que tenga impacto de la palabra que el día de hoy Dios ha hablado a ustedes y quiero retar a esta iglesia el día de hoy han estado aquí el día de hoy los trajo Dios aquí acuérdense que les dije que había dos tipos de personas aquellos que adoran y alaban y aman las cosas de la iglesia pero no sirven y luego hay gente que dice ah yo conozco todo eso yo he oído de eso pero se te olvidó cuando llegó tu oportunidad y cuando llegó tu servicio de oración y convenientemente viste una manera de salirte y te fuiste porque ya sabías que seguía ya no era muy interesante quedarte pero escúchame si te tienes que ir cáele llégale pero si tú estás aquí no pierdes la oportunidad de esperar a que Dios te hable de alguna manera si alguien se va a parar a que sea reciba oración oren desde sus lugares eso es lo que Dios nos está llamando a hacer aquí alguien tiene que ser perdonado aquí en esta casa tienes que ser lo suficientemente eh audaz para aceptar que necesitas ayuda así que ven a tu pastor y a su equipo para que oren por ti y algunas personas que ya están retirando perdón 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 soy yo el que me están llamando perdón perdón y Dios te va a quitar cargas el día de hoy Dios ha sido muy fiel ha sido muy bueno y todo mi vida siempre never fails me oh my days I've been held in your hands from the moment I wake up until I lay my hand I will sing of the goodness of God all my life you have been faithful all my life you have been so so good with every breath that I am able I will sing of the goodness of God y yo amo a tu voz me has guiado por el fuego tú cerca estás en la oscuridad y te conozco como padre y como amigo fiel mi vida está en la bondad de Dios en mi vida ha sido bueno en mi vida ha sido tan tan fiel con mi ser con cada niento yo cantaré de la bondad de Dios oh my life oh my life you have been faithful oh my life you have been so so oh my life oh my life with every breath that I am able oh my life I'm gonna sing of the goodness of God oh my life your goodness is running after is running after me your goodness is running after is running after me with my life laid down I surrender now I give you everything your goodness your goodness is running after it's running after me oh my life you have been faithful oh my life you have been so come on church he's been so good to you you know it how much do you love him I will sing of the goodness of God come on I will sing of the goodness of God I will sing of the goodness of God you are good Lord oh my life you have been faithful oh my life you have been so so good with every breath that I am able I will sing of the goodness of God I will sing of the goodness of God el Señor el Señor y en mi vida ha sido bello y en mi vida ha sido tan tan fiel con mi ser con cada aliento hallelujah yes hallelujah yo cantaré yo cantaré de la bondad de Dios yo cantaré de la bondad de Dios adelante adelante denle alabanza a Dios aleluya 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 ella fue a donde él estaba sirvió a una necesidad y ella usó lo que ella tenía Cabo Church sé fuerte porque Dios está contigo sé rápido porque esta es nuestra temporada juntos hay que mantenernos firmes porque ninguna temporada dura toda la vida y sé sabio porque el enemigo está allá afuera en la puerta acechando esperando robarte este mensaje pero aquí está este gran 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 noticia que es mucho más grande aquel que está en ti que aquel que está allá afuera así que les pido que vayan allá afuera y evangelicen y ojalá puedan atraer a alguien más en domingos a futuro Dios les bendiga buen domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!